Ahora quiero que todos los países escuchen cuando decimos ¡Guerra! 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 un rapero, eso es una falta de respeto, a ti te gritan todos pero a mi nivel secreto, estás bien, tiene el apoyo de tu gente, porque estamos dentro de tu tierra y leche, quieres que te mire de frente, estamos con tu gente, pero en la calle se me caga y hace el fuente, voy a cruzar la cordillera, de esta notada sabate y tu puta bandera, no me importa lo que diga, te toque, tu quieres cantar el maquillo en ese puto, ni eres tan periote, yo estoy en tu propio país, parece que tu gente, que me quiere más a mi, es el mejor de Argentina, y eso no es lógico, porque mierda que fuerte no tengo al coigo, eres el mejor de Argentina, tu a mi no me ganas con esas rimas, yo me puedo enseñarte disciplina, tu no sabes lo que respeto, bájate de la tarifa, me ponen mi guión por en el suelo, sigo procesando hermano, yo te desespero, me mira en los ojos, yo soy mi no me disciplina, porque puedes tener apoyo, pero tu no tienes rimas. Es tiempo, 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 tiempo. ¿Cómo va lo que respeta si me ponen mi guión por en el suelo? ¡Tranquilo! 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 ¡Se queda acá una sola! ¡Tranquilo! ¡Señoras y señores! ¡Están listos! ¡Para el segundo gol! ¡Están listos! ¡Visuales están listos! ¡Dranquilo! 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 ¡Dranquilo Con cara de mano, vine pa' Argentina pa' traerme este regalo Porque soy votado en la improvisación Ya la copiniera de mi monstruo no me campeón Yo me vine así, si tu luz no me rompesaste Y con cara de cívico en el hotel me saludaste Me abrazaste, me dijiste que era bueno Me lo dice el chile, me lo pedí con el chimero Yo, yo represento tanto el chile Podría representar incluso a tu chile Hermano, que tal que le habías jurado Porque abre los brazos, mano, vas a morir crucificado Ya, no te tengo miedo Estoy improvisando, yo también tengo ego Sé que me la vuelo, tú tienes talento Podría poder improvisar también, yo me siento lento Tú me la prepara, tú rimando a fiesta Cuidado hermano, que te deja en la defensa Esto no es algo de un futuro Como somos esos, solo yo te meto el flow Río, 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 río Tiempo, río, río Palito de toque Che, 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 che Mi sueco de listo っ dice, está listo Che, 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 che Que hace Tiempo Ah, 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 ah Soy tu pesadilla Soy tu pesadilla Ok, en esto puede ser No un marquero veo Y habla de respeto Y habla mientras yo rapeo En esto lo hace bien Y en esto él está acá Y después habla de Nancy Que no está En esto puede ser diferente Y habla de código Después que lo gane Que me lo traigan de frente En esto lo hace bien potente Y en su mundo entender Es donde sale resistente Mi rima son cincera Para mí que este guacho cualquiera Y habla de respeto Pero está diciendo Y después me toca la bandera En esto lo hace puto ¿Entendiste lo del contato O es que no sos puto? Lo hago muy bien En esto puede ser de nuevo Llegando de mierda Besarme los huevos Este es un maricón En esto lo hace bien Y en esta la poción Es marica y él lo asume Esa mi bandera Me gusta mi perfume Y en esta la poción Esa tiene Jurados están listos, jurados están listos, están listos, a la cuenta de 1, 2, 3.